El alcalde Rafael Acaba nuevamente sorprendió a los porteños al inaugurar un majestuoso pesebre viviente bajo el nombre Ciudad de Belén, quien junto a la primera combatiente Nancy de la Cava, la colonia portuguesa que hace vida en la ciudad y el obispo Saúl Figueroa Albornoz, abrió un nuevo espacio para la recreación y el esparcimiento de los porteños y visitantes. Porque creo que Puerto Cabello una vez más está siendo referencia nacional, referencia nacional. Esto es algo que me enorgullece mucho, algo que me honra mucho, porque el pueblo de Puerto Cabello ha sido capaz de poder generar todos estos grandes cambios, todas estas cosas positivas, estas cosas bonitas que nos han pasado. Ciudad de Belén es la réplica de un pequeño pueblo en donde se recrea de forma muy original el nacimiento del niño Dios. Los visitantes podrán disfrutar en 560 metros cuadrados más de 70 animales vivos, como cunahuaro, lapas, patos, monos, guacamayas y muchos otros. También de una laguna de 850 mil litros de agua, con el atractivo que en su interior se observan galápagos, caimanes y cachamas. Además de una bella cascada, construida con más de mil piedras. Bueno, nosotros siempre nos sentimos agradecidos con el alcalde porque de verdad él siempre nos hace participar en este tipo de eventos. De verdad que nos agrada mucho poderlo hacer y poderlo hacer de la manera como lo queremos, de la manera más cariñosa como realmente se lo merece nuestra ciudad, algo digno para todo el pueblo de Puerto Cabello. El mandatario local, quien se ha esforzado en que estas Navidades 2015 sean de ensueño para los porteños, agradeció a la comunidad portuguesa por su esfuerzo y dedicación, por siempre contribuir para que el pueblo disfrute de lugares mágicos. Esta gestión sin límites sigue y seguirá siendo referencia a escala nacional al consolidarse cada día como el epicentro turístico y cultural de Venezuela. Gracias por ver el video.